¡Muy buenas y bienvenidos al nuevo vídeo del Rinconcito del Balón! Bienvenidos a este resumen y análisis de la victoria del TD Systems Basconia que pone pie y medio ya en la copa del rey que se jugará en febrero. Todavía no sabemos exactamente en qué ciudad, en qué lugar del estado español, pero lo que sí seguro o prácticamente seguro es que el Basconia va a estar en esa copa del rey, entre esos ocho mejores equipos de la primera vuelta, tras vencer en el derbi vasco en el día de hoy por 83 a 71 a Kunsa Gipuzko a básquet al equipo del exjugador del Basconia de Marcelo Nicola. Un partido en el que el Basconia ha sufrido en ciertos momentos, incluso ha llegado a ir por debajo en el marcador entramos del segundo cuarto, pero que finalmente ha conseguido vencer y que ha conseguido ganar con solvencia, que es lo que se pedía, aunque esa solvencia ha tenido que llegar en los últimos instantes del partido con ese más 12 final. Vamos ya con lo que ha sido el partido, un partido donde en el primer cuarto el Basconia ha ganado el 21-17, un primer cuarto donde el equipo podríamos decir que ha sido un cuarto de tanteo entre entre ambos y equipos, con sobre todo por parte del Basconia bastante rotación, muchos jugadores han jugado ya en el primer cuarto, aunque ha jugado Rocas y Dreytis y Ise de Kerkis el cuarto entero, la verdad es que bueno, me ha parecido que Dusko quería rotar algo el equipo, se ha ido con esa ventaja a cuatro puntos, tampoco hemos visto gran cosa, insisto, casi un cuarto más de perdón, de tanteo, un cuarto de toma y daca, pues bueno, sentándose un poco lo que era el partido. Un segundo cuarto donde el Basconia ha perdido el cuarto de 17-19, donde Vipusko ha dado un paso hacia adelante y donde bueno, pues ha sido sobre todo un mal cuarto el equipo con despistes groseros, ¿no? Los que ha tenido el conjunto de Dusko Ivanovic en el día de hoy, unos despistes que a la contra, al contragolpe, pues bueno, los ha pagado caros el Basconia y solo se ha podido ir dos puntos arriba al descanso, ese 38-36 resultado, bueno, que reflejaba un marcador igualado al final de los primeros 20 minutos en una primera parte, insisto, igualada, donde, bueno, quizás el Basconia ha sido algo mejor, pero donde, bueno, Vipusko Basquete ha plantado cara y de qué manera al, bueno, al Basconia y sobre todo, pues bueno, le ha generado dudas y sobre todo le ha generado también estar activo los 40 minutos que ha durado el partido, ¿no? Que eso es, pues bueno, algo que tiene que, seguro que destacar para bien Marcelo Nicola de su equipo en el día de hoy. En cuanto a la segunda parte, ya centrándonos en el tercer cuarto, un tercer cuarto que ha ganado el Basconia por 21-18, otro parcial, bueno, igualado, donde, bueno, el equipo ha tenido un gran inicio de cuarto con un 12-0 de parcial, donde parecía que, bueno, que la ventaja era grande con incluso ventaja, una ventaja máxima de 15 puntos que ha tenido el Basconia en ese tercer cuarto, pero una desconexión terrible, no entiendo muy bien el porqué, pues bueno, ha posibilitado que el Vipusko Basquete se vuelva acercado otra vez en el marcador, se ha acercado de nuevo, pues bueno, a 5 puntos a finales de ese tercer cuarto y, pues bueno, las dudas han seguido creciendo para el Basconia, ¿no? Que se ha alejado de, y de qué manera, haciendo un buen baloncesto, robando vales, reboteando bien en campo contrario, metiendo triples, jugando con un Harry Estelar, pero se ha dormido e insisto que esa desconexión, pues la ha pasado factura y ha vuelto otra vez el Vipusko Basquete a reengancharse al encuentro. Ya en el último cuarto, en el cuarto final, en el cuarto-cuarto, ese 24-17 de parcial que ha sido definitivo, un cuarto, podríamos decir, cómodo para terminar de cerrar el partido para el Basconia, donde, bueno, pues sí que es verdad que ha vuelto a coger una ventaja importante, donde el Vipusko Basquete ha vuelto a recortar, que ha tenido incluso un tiro de triple con posibilidad de ponerse a 6 puntos, no ha sido así, finalmente, para fortuna de los basconistas y del equipo, sobre todo del equipo, pues bueno, no ha ido a más, ha fallado el tiro y al final, pues bueno, ha controlado el partido el Basconia en los últimos instantes, pues bueno, dando minutos a jugadores que, bueno, que estaban teniendo menos minutos a chavales, ¿no? Así que, bueno, victoria trabajada, victoria sufrida, aunque, bueno, parecía que podía complicarse más con la imagen que ha dado el equipo, sobre todo los últimos 3-4 minutos en el tercer cuarto, pero bueno, al final una victoria importante de cara al objetivo primordial, que es conseguir el billete y además como cabeza de serie de la Copa del Rey de este año, ¿no? Así que, pues nada, vamos ya con los puntos positivos, negativos de lo que ha sido el choque, empezamos por los puntos positivos, unos puntos positivos que, bueno, que bajo mi punto de vista han sido los siguientes, ¿no? Una victoria que, bueno, prácticamente certifica el pase a la Copa, que es lo que acabamos de comentar, la verdad es que, bueno, pues no está mostrando el equipo un nivel top en cuanto a los partidos de ACB se refiere, pero, bueno, lo que está claro es que las victorias ahí están, ¿no? Son nueve victorias ya para el Vasconia, nueve victorias muy importantes y, bueno, pues sobre todo nueve victorias que le hacen relajarse y, bueno, creo que con razón en cuanto al objetivo de clasificarse para la Copa. Ahora hay otro objetivo primordial que es el de ser cabeza de serie que no deja de ser un objetivo, insisto, muy, 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 pero que muy importante que tiene que conseguir el equipo si no quiere enfrentarse a Madrid o a Barcelona, que a priori son los rivales más complicados como siempre lo han sido, ¿no? Para esa fase final de la Copa del Rey, ¿no? En cuanto a otro punto positivo, pues destacar a priori a Henry, ¿no? 21 puntos, 29 de valoración, partidazo de nuevo de Henry, que ha estado fantástico, ha estado sublime, sobre todo con un nivel de acierto tremendo y la verdad es que me ha gustado mucho el partido de Henry asistiendo, reboteando, sacando faltas del Guipúzco a básquet, metiendo muchos puntos, la verdad es que, bueno, pues está creciendo últimamente más todavía de lo que ya lo conocíamos y, sobre todo, pues ahora creo que está siendo un jugador más completo, ¿no? No es tan anotador, que también hoy, por ejemplo, lo ha sido, pero bueno, podemos también decir que es un jugador que, bueno, que juega mucho más en equipo, que dirige mucho mejor al equipo de lo que lo ha dirigido en algunos partidos, bueno, quizás esas son las dos prioridades que un base debe tener y un base tan especial como Henry, pues las tiene, ¿no? Así que, bueno, insisto, muy contento con el partido de Henry, también podemos decir que el Jadritu ha hecho un partido bastante aceptable con 17 puntos, FAL también ha hecho buenos números en el día de hoy, Yekiri, bueno, 10 puntos también para él, bueno, en general ha sido un buen partido, Yekiri, perdón, Draghi también ha estado bien con 10 puntos, bueno, creo que el nivel no ha estado mal del equipo, pero sí que es verdad que ahora voy a comentar los puntos negativos, me ha faltado algo y ya, hablando de los puntos negativos ahora sí, me ha faltado que el equipo, pues bueno, certificase el partido, certificase, pues bueno, esa victoria mucho antes de lo que lo ha hecho, ¿no? Creo que le ha dado alas al Guipuzko Basket y eso ha imposibilitado, pues bueno, que haya más rotaciones, que Dusko, pues bueno, haya o dejase descansando a jugadores como Henry, que ha tenido muchísimos minutos en el día de hoy, como el propio Jadritu, como Polonara, creo que bueno, pues ha imposibilitado eso porque el equipo ha tenido desconexiones, ha tenido fallos garrafales, muchas pérdidas en el día de hoy, que ese es otro punto negativo en el que hay que destacar, también podemos destacar en cuanto al negativo los tiros libres que han estado, pues de nuevo en un mal día el Basconia y bueno, la verdad es que si juntamos todo eso, pues el Guipuzko Basket podría haber hecho algo más, pero el equipo, pues bueno, ha sabido también parar al equipo de Marcelo Nicola y bueno, pues certificar esa victoria, ¿no? Pero insisto, creo que esa victoria o el poder conseguir la victoria tenía que haber sido mucho antes de lo que ha sido, ¿no? Creo que a falta de dos o tres minutos es cuando el equipo, cuando todos hemos visto que la victoria ya estaba en el bolsillo y creo que sinceramente con los errores que ha hecho el Basconia y con las ventajas que ha tenido, pues hay que destacar en cuanto al negativo las desconexiones que ha tenido que ha posibilitado que el Guipuzko Basket se ha acercado en el marcador y lo que conlleva, pues que no haya podido rotar Artus Kivanovic seguramente como lo hubiese querido después de tantos partidos, pues bueno, dar minutos también a más jugadores, ¿no? En cuanto a más puntos negativos, pues destacar el mal partido de Artus Kivanovic que bueno, se ha visto tanto el otro día, el día del partido ganado del UEF, como en el día de hoy que bueno, que es un jugador importante para el Basconia en cuanto a rotación, que tampoco tiene muchos minutos pero bueno, lo que hace, lo hace bien, pero en estos dos encuentros, pues bueno, se le ha visto carencias, ¿no? Se le ha visto verdaderamente que tiene que aprender muy mucho, que todavía creo que le queda algo grande jugar en un equipo como el Basconia tantos minutos y que bueno, pues tiene que ir poco a poco aprendiendo, ¿no? Es un chaval muy joven, apenas ha cumplido ahora la mayoría de edad y lo que tiene que hacer es poco a poco ir aprendiendo ir mejorando y cogiendo sensaciones y cogiendo ritmo y bueno, ir haciéndose poco a poco jugador, ¿no? Así que bueno, ha hecho un mal partido, no pasa nada, es normal, un jugador tan joven también puede tener malos partidos pero bueno, tenía que destacarlo en cuanto a lo negativo y ya por último, pues también destacar las desconexiones tras coger rentas amplias insisto, el Basconia ha tenido rentas muy amplias y no ha sabido aprovecharlas o no ha querido aprovecharlas y bueno, según cogió una ventaja de 12, 13, 14, 15 puntos el equipo se relajaba, le ha dado otra vez, bueno, posibilidades al Guipuzco a básquet ya lo he dicho antes y bueno, pues eso ha supuesto que el partido llegase a los últimos instantes con posibilidades todavía para el GBC, ¿no? Así que bueno, pues por esa parte también hay que tener eso muy mucho en cuenta y nada, deciros que si os ha gustado el vídeo, pues como siempre que le deis un like si os gusta el canal, que os suscribáis y que nos vemos en el siguiente vídeo en el resumen y análisis del próximo partido que va a ser frente al Maccabi en Euroliga el jueves a las 9 de la noche en el West Arena nos vemos en el siguiente resumen, un saludo y hasta la siguiente en el próximo partido en el próximo partido